Ahora es momento de conocer a las reglas del carnaval de las diferentes colombias de nuestro municipio. Señorita, María Lidia Guadalupe Cabriche, de la Universidad de la Colonia, ¡suscríbete! Señorita Guadalupe Cabriche, de la Universidad de la Colonia, ¡suscríbete! 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 Señorita, María Lidia Guadalupe Cabriche, de la Universidad de la Colonia, ¡suscríbete! 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 ¡Suscríbete!